La Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Bienvenidos a una edición más de este programa católico o protestante. Hoy vamos a ver la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Al no tener ningún pecado y al no estar sujeta a la corrupción del sepulcro, María fue elevada al cielo en cuerpo y alma, al terminar su paso por este mundo. Lo que a nosotros nos sucederá al fin del mundo, a María le sucedió al terminar su vida terrenal. Su cuerpo se transformó en cuerpo glorioso y está con Jesús, su Hijo amado, intercediendo por nosotros. Esto es lo que afirma la Iglesia. Te quiero presentar ahora cinco claves para entender mejor esta verdad de la fe católica. En primer lugar, se debe conocer lo que significa un dogma, el dogma de la Asunción. Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de la Biblia o de la Sagrada Tradición. Luego de ser proclamado, no se puede derogar o negar, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Para que una verdad se torne en dogma, es necesario que sea propuesta de manera directa por la Iglesia católica a los fieles, como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el supremo magisterio de la Iglesia. En segundo lugar, Asunción no significa lo mismo que Ascensión. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios hecho hombre, con ambas naturalezas, humana y divina. Cuando Él fue al cielo, en cuerpo y alma, al final de su vida terrena, Él lo hizo con su propio poder. Jesús mismo fue el agente activo del milagro. Jesús ascendió al cielo. En cambio, María es una criatura de Dios, dependiente enteramente de la gracia de Dios para todo. Ella no fue al cielo por su propio poder, sino que fue llevada al cielo por Dios. Es decir, fue el agente pasivo del milagro. María fue asunta al cielo. La tercera clave. El dogma se proclamó por Pío XII en 1950. Fue el Papa Pío XII que, el 1 de noviembre de 1950, publica la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, que proclama el dogma con estas palabras. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Cuarta clave. La Asunción de María es anticipación de nuestra propia resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el numeral 966, la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y quinta clave. La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de su vida terrena. La Escritura no nos da detalles sobre los últimos años de María sobre la Tierra, desde Pentecostés hasta la Asunción. Solamente sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan. Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío XII no quiso derimir si la Virgen murió y resucitó enseguida o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, pero otros sostienen que ocurrió el tránsito de María o dormición, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción de su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto a Jesús, intercediendo por nosotros.